Estoy muy contenta, muy tranquila, regresando de vacaciones súper feliz. Luego de rumores de separación, la actriz Ana de la Reguera confirmó que efectivamente ahora se está separando del ex RBD Poncho Herrera. Y aunque no quiso dar mayores detalles sobre su abrupto rompimiento, sí dijo que ahora se encuentra más tranquila y viviendo su proceso en compañía de su familia y amigos. La verdad preferiría no hacer ningún comentario. Yo estoy muy bien. Cabe mencionar que los actores se conocieron durante las grabaciones de Que Viva México, una comedia que estrenó en marzo del 2023. Desde las filmaciones, los actores comenzaron una relación más cercana y aunque intentaron disimular, los fans al final lo descubrieron. Sin embargo, ahora que ya no están juntos, los motivos del rompimiento ha cobrado más vida que su propio romance. Y es que se dice que ambos terminaron debido a la diferencia de edades, siete años, que Ana no pudo negar. Pero eso no fue todo, sino que la razón principal fueron los celos del actor, por lo que ella decidió poner punto final. Y sobre todo, pues estos últimos ya también me la pasé, sí, en Roma, increíble con amigos míos que estuvieron por allá. Cabe señalar que fueron pocas las veces en las que se les vio juntos, incluyendo la edición de este año en los premios Platino en España, donde posaron en la alfombra roja. Hasta el momento se espera que Poncho también reaccione y quizás nos cuente qué sucedió ahí para que se separaran. Pero mientras cada quien sigue haciendo su vida, el actor por su lado continúa estrenando proyectos y Ana se dio unas vacaciones por Venecia para relajarse y olvidarse de todo, especialmente de su ruptura. Muy contenta, muy tranquila, regresando de vacaciones súper feliz. Aunque si de respuestas hablamos, ya vimos a Poncho un poco activo en sus historias de Instagram, donde posteó esta instantánea sobre su estado de ánimo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Bárbara de Regil defiende a la ex esposa de Rodrigo Cachero y le terminaron recordando sus infidelidades. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.